Si yo miro al cielo, pañi, yo te veo Y si miro al mar, pañi, yo te veo ¿Dónde es que yo miro, tu imagen a mí? ¿Será que yo estoy de ti enamorado? Muchachita linda, yo estoy de ti enamorado Muchachita linda, yo estoy de ti enamorado Muchachita linda, yo estoy de ti enamorado